¿Qué es lo que se nota en el desarrollo territorial y cómo han sido evolucionando las infraestructuras no solo en Tanger, también en las otras comunidades locales, lo que le da a esas comunidades más ventajas para abrirse a ciudades grandes como Tanger, por ejemplo? Hay una sinergia entre lo que son esas localidades pequeñas y lo que es la ciudad metropolitana. Citando, por ejemplo, la zona franca que se ubica en una zona que se llama Xenaya, por ejemplo, es una localidad alrededor de Tanger y lo que aporta es que esta zona es un balance económico muy elevado para Tanger y para lo que es la localidad de Xenaya también. dial Ami Y Gracias por ver el video.